Durante el 2021, 31 ayuntamientos de Chiapas defraudaron Hacienda Pública por más de 640 millones de pesos. De acuerdo al informe individual de auditoría de 31 de 47 correspondientes a la primera etapa de la fiscalización superior a las cuentas públicas 2021, los ayuntamientos de Tuzatán, Tuxtlachico, Tumbalá, Suchiate, Ximojobel, San Fernando, Sabanilla, Pijijiapan, Pantepec, Palenque, Ostoacán, Ocozocuautla, Ocotepec, Motocintla, Mazatán, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Mapastepec, Mezcalapa, Las Rosas, La Trinitaria, La Concordia, Jitotol, Jiquipilas, Huixstán, Huehuetán, El Bosque, Chiapas de Corzo, Chenaló, Catazajá y Cacahuatán, evadieron justificar y comprobar 641 millones 887 mil 82 pesos y 59 centavos. Diario de Chiapas revisó los 31 informes individuales de auditoría hacia los ayuntamientos en el que la Auditoría Superior del Estado determinó que todos los municipios presentaron observaciones cuantificables al perjudicar a la Hacienda Pública Estatal o Federal, aunque los ayuntamientos de Huixstán, Cacahuatán, Las Rosas, Tuxtlachico, Simojovel, Pijijiapan, Chenaló y Cocta fueron los municipios que le generaron un mayor daño a las finanzas al sumar el 62.31% del total de lo defraudado. La primera entrega de auditoría individuales de la ACE sostiene que una de las observaciones más peculiares de la Cuenta Pública 2021 hacia los ayuntamientos se emitieron por realizar operaciones simuladas, duplicidad de pagos, apoyo no recibidos por los beneficiarios, anticipos pagados no amortizados, recursos con fines para el cumplimiento de los objetos específicos transferidos indebidamente a cuentas bancarias de otros fondos, no resarcidos a la cuenta de origen y otros más, en donde se determinaron sanciones para los órganos internos de control municipal. Por lo anterior, los informes también señalan que los ayuntamientos de Huixstán, Cacahuatán, Las Rosas y Simojovel, fueron los municipios que presentaron más pliegos de observación con 40, 35, 26 y 23 respectivamente, así como quebrantos a la Hacienda Pública Estatal y Federal. Por tanto, se estima que los 31 municipios dañaron a la Hacienda Pública por un monto de $641.887.082.59, en el que las autoridades correspondientes tendrán que fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados en este hecho. Para Diario de Chiapas, Ainer González.